Y el premio ATVC es para... CCC Noticias, compañeros y chingados. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. ¡Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados Tucumán! De la compañía de circuitos cerrados Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados S.A. San Miguel de Tucumán. Canal 12, compañía de circuitos cerrados Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados. ¡Felicitaciones! El premio ATVC es para... CCC Noticias, compañía de circuitos cerrados. Raúl García, director de estadísticas de Tucumán. Se puede realizar el censo digitalmente hasta el 18 de mayo. Eduardo Robinson, economista. Expectativa por el anuncio del presidente contra la inflación. Eduardo Verón Guerra, concejal capitalino, Fuerza Republicana. Afirma que Fuerza Republicana seguirá controlando la gestión de Alfaro. Rodolfo Caranza, secretario de Gobierno. Aseguró que el acuerdo Alfaro-Busi tiene alcance institucional. Javier Morof, legislador provincial frente de todos. Analizó el acuerdo entre Germán Alfaro y Ricardo Busi. Dramático momento. Rápida reacción policial. Un bombero le salvó la vida a una bebé que se ahogaba. Federico Maso, legislador provincial, Libras del Sur. El índice barrial de precios mostró un 7,4% de inflación. José María Canelada, legislador provincial, Unión Cívica Radical. Proyecto de defensa para usuarios de servicios públicos. Raúl Aldaracín, legislador provincial partido por la Justicia Social. Lanzaron la sexta semana de los derechos del niño por nacer. Más de 100.000 personas ya participaron del Censo Digital 2022. Hay tiempo para realizarlo hasta el 18 de mayo a las 8 a.m. Es la primera vez en la historia de los censos de Argentina que la población puede hacer autoempadronamiento. Esto es, censarse solo frente a un dispositivo electrónico sin la asistencia del censista. La expectativa, una vez finalizado el periodo en que va a estar disponible la aplicación que es hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana es que un 10% de la población haga censo digital. Advertimos un par de situaciones que llaman la atención. La unidad de empadronamiento es la vivienda, no la persona. Si en mi casa hay 5 personas, no es que tenemos que hacer 5 censos digitales. Hacemos 1 por todo el grupo familiar. El segundo error tiene que ver con que no se han completado debidamente los campos de ubicación de la vivienda. Esto es importantísimo para que después podamos imputar los datos a las zonas, localidades donde corresponden. Hay que entrar a la página web www.censo.gov.ar entran allí y arriba a la derecha de la pantalla hay un botón que dice censo digital. Pinchan ahí en ese botón y ya empiezan a interactuar con la aplicación. Lo primero que hay que hacer es loguearse, se loguea con DNI, email y los datos de la vivienda. Si hacemos un buen censo, vamos a tener buena información y vamos a ubicar donde corresponde la escuela, el hospital, el CAPS. Si hacemos un buen censo, los empresarios van a tener buena información para saber dónde localizar sus emprendimientos. Más allá de que sea obligatorio por ley, en realidad está bueno hacer el censo porque nos da información para saber cómo vivimos, dónde vivimos, en qué condiciones vivimos. Nos va a permitir tomar mejores decisiones. El economista Eduardo Robinson entiende que si Argentina va a la guerra contra la inflación, como anuncia el presidente de la nación, con las mismas armas de siempre, es una batalla perdida. El último bimestre la Argentina tuvo un acumulado del 9% de inflación, una de las más altas del planeta, y por ahora no está muy claro cuál va a ser o en qué va a consistir esa guerra que el Poder Ejecutivo Nacional decía que va a desatar contra la inflación. Yo creo que desde hace mucho tiempo la Argentina necesita un plan precisamente de estabilización y un plan de crecimiento económico, pero no sabemos exactamente los fundamentos o los instrumentos que va a poner el gobierno para poder, en todo caso, mejorar las perspectivas o corregir la cuestión inflacionaria. Yo creo que el gobierno va a apelar un poco a lo de siempre, tratar de avanzar con acuerdos de precios, tratar de congelar, por un lado, algunos precios, subir retenciones a la harina y al aceite de soja, y probablemente también lo que tiene que ver con avanzar con este fideicomiso para tratar de desacoplar, según el gobierno, precios internos de los precios internacionales, que sobre todo en productos como la harina, por ejemplo, que en las últimas semanas ha tenido bastante presión a la suba. Si vamos a la guerra con estas armas, son armas que claramente no han dado los resultados previstos para una inflación que además va a tener perspectiva de crecimiento, porque el acuerdo con el fondo también implica incrementos en las tarifas, implica también un proceso inflacionario. Tras la aproximación entre Germán Alfaro y Ricardo Busi, el concejal Verón Guerra de Fuerza Republicana asegura que su partido seguirá controlando al intendente de la capital. Lo que hablamos es de una mayor transparencia en la gestión que nos contesten los pedidos de informe que hacemos los concejales, que hacen al trabajo diario para poder trazar políticas que le sirve a la gente, fundamentalmente, dejando de lado el enanismo político que venía transcurriendo últimamente, Germán Alfaro y Ricardo Busi, hoy pusieron las cartas sobre la mesa y seguramente va a redundar en beneficio para la comunidad. ¿Se tendrá que coordinar un trabajo conjunto dentro del consejo? ¿O las cosas van a salir como hasta ahora? Mire, el trabajo en conjunto es difícil por los roles, ¿no es cierto? Nosotros estamos sentados en el consejo por los vecinos para controlar al intendente y para jugar el rol de oposición. Entonces vamos a marcar cada una de las falencias que pueda tener el intendente con la misma tónica y el mismo respeto que tuvo el bloque estos cuatro años, seis años, perdón, que llevamos como concejal en la intendencia del faro, ¿no? La verdad que no se habló de política, estamos muy lejos de una elección, son tiempos de trabajar en conjunto, como usted mismo dijo, para que eso se vuelque a la comodidad. Rodolfo Caranza, secretario de Gobierno del municipio de la capital, asegura que el acuerdo con Fuerza Republicana se basa momentáneamente en cuestiones institucionales. Por ahí la gente no se acuerda, esta foto ya estuvo, fue al inicio de nuestra segunda gestión, si no me equivoco, en el mes de diciembre del 2019, vinieron a visitarnos los concejales de Fuerza Republicana y creemos que ha pasado un año político electoral como el pasado y una pandemia como el anterior, a donde no nos permitió el acercamiento de ningún tipo, tratar de encontrar soluciones o acuerdos mínimos para llevar adelante las tareas institucionales que hacen falta. Nosotros en este momento tenemos preocupaciones de gestión, sería muy responsable de nuestra parte con un país como está casi en llama, con una inflación descontrolada, un desempleo que cada día crece más, índice de pobreza en ascenso, hablar de futuros políticos de candidatura, lo vengo diciendo no solo con BUSI, lo vengo diciendo también con parte de nuestro espacio que junto por el cambio, tenemos que esperar para hacer esto el año que viene, este año es un año de gestión y en eso debemos abocarnos y a eso han venido los concejales de Fuerza Republicana. Este es el último año donde no vamos a tener perturbación política de ningún tipo para poder llevar adelante el gobierno, que es lo que la gente necesita, las obras y las gestiones que el municipio tiene que hacer. Yo aspiro, y lo dije siempre también en ocasiones de algunas turbulencias que tuvo el oficialismo provincial el año pasado, que lo político no perturbe lo institucional. El legislador Javier Moroff dijo que espera que la reunión entre el intendente Germán Alfaro y el legislador Ricardo Bussi fuera para solucionar los problemas de los tucumanos y no para pensar en fórmulas para 2023. Yo creo que los políticos, no solo Bussi, Alfaro, sino los mismos juntos por el cambio, tenemos que escuchar lo que quiere la gente. La gente no quiere que nos peleemos, quiere que trabajemos todos para darle soluciones a la gente. Sería bueno que de la reunión esta, de una vez por todas, empiece a, no sé, que lo ayude Bussi si quiere a Alfaro y que de una vez por todas Tucumán no parezca Ucrania con los hoyos que hay, los cráteres que hay, vos en cada calle y que dejemos de culparla la SAC de los cráteres porque las calles están destrozadas. Hay pavimentos que se han hecho hace menos de dos años que están totalmente destrozados. Así que a buena hora, pero espero que no pierda Bussi la objetividad y que así como venía criticando lo que él creía que estaba mal, todas las críticas buenas son constructivas. Pero los políticos en sí tenemos que aprender lo que quiere la gente. La gente quiere soluciones, no pelea. Y si va a ser para dar soluciones, pero no para soluciones electorales, para soluciones a la gente, que es lo que quiere la gente. Y espero en serio, ustedes lo viven día a día, y la otra que me parece terrible, que espero que Bussi le haya pedido a Alfaro, es que de una vez por todas se respete la dignidad del ser humano porque tiene funcionarios que realmente no respetan. No podés ir a quitarle la bicicleta a un pobre tipo que anda trabajando, no podés no dejar trabajar a la gente, y hay otros que hacen lo que quieren. Dramático momento se vivió en la esquina del pasaje Santiago Bustamante cuando por la intervención del cabo Héctor Gerardo Sánchez, bombero de la policía de Tucumán, se logró salvar la vida de una bebé de dos meses que se había ahogado. Una rápida maniobra permitió que la nena volviera a respirar correctamente. Salimos corriendo a mitad de cuadra, venía acá la señora que estaba junto a mí, traía a una bebé, se veía que estaba obstruida en las vías respiratorias. Cuando le tomo en mitad de cuadra a la bebé, le aplico maniobras de desobstrucción, logré desobstruir a la bebé, y bueno, una que ya tiró lo que tenía atascado, que era un poco de leche, y la señora me comentaba que sufre de reflujo, la llevamos al CAPS, donde la controlaron ahí la doctora, y bueno, vieron que sus parámetros estaban bien, gracias a Dios. Nosotros siempre estamos practicando, entrenando este tipo de maniobras. Muchos policías se dan con esta situación día a día, a veces no tienen su resonancia, pero esto es a diario. Y bueno, yo le agradezco a ellos, porque era la única forma de salvarlo. Y bueno, muy agradecida a ellos, y también a la policía, porque lo tenían que llevar. En la legislatura de Tucumán fue presentado el índice barrial de precios respecto a la variación de febrero de 2022. El índice barrial de precios nos dice que la inflación, sobre todo en los alimentos, en el mes de febrero, en la provincia de Tucumán, ha dado el 7,4%. Esto no es nuevo. El año pasado, la inflación pisó casi el 41%, y los alimentos tuvieron un aumento del 55,8%. El poder adquisitivo de los argentinos, desde el año 2020 a la fecha, ha perdido casi un 72%. ¿Y esto a qué se debe? Que objetivamente no se recomponen los ingresos en medida de la inflación. Lo que le hace falta a la Argentina es una decisión política fuerte del gobierno, pero que no quede solo en anuncio. Atacar la inflación tiene dos temas. El primero hay que recomponer el salario de los argentinos, los ingresos, y por otro lado, tiene que haber una decisión firme, como decía anteriormente, de enfrentar a los formadores de precios, porque si no, objetivamente, cinco, seis, CEOs definen, y los argentinos hoy están pagando en góndola más de lo que pagan en el exterior un habitante de cualquier país de Europa. El gobierno tiene que entender que la situación social y económica es muy, muy, muy compleja y que objetivamente hay que tomar decisiones, porque la verdad que no nos merecemos tener un Tucumán y una Argentina que, por ejemplo, hoy, y hay que decirlo, hay hambre. El legislador José María Canelada presentó un proyecto de ley integral de defensa de los derechos de los usuarios de servicios públicos. ¿Qué es lo que sucede hoy cuando un tucumano tiene algún problema con un servicio público? El primer intento de hacer un reclamo es agarrar un teléfono, generalmente ni la SAT ni EDED los atiende. Si tenemos la suerte de que nos atiendan el teléfono, luego es otra pelea para intentar que nos den un número de reclamo, luego, cuando intentamos avanzar en el reclamo por otra vía, muchas veces nos desconocen que nosotros hemos iniciado ya esto por vía telefónica, después no hay plazos para que resuelvan los órganos que deben intervenir, luego no hay plazos para ejecutar los resueltos y no hay herramientas, el usuario no tiene herramientas para exigir el cumplimiento de esto. Entonces, lo que yo estoy planteando a través de este proyecto de ley es regular absolutamente todas estas cosas, tener un sistema ágil de inicio de reclamos, sea por teléfono, internet o de manera presencial, plazos para que deban ser resueltos de no más de 5 días en general y no más de 24 horas en los casos urgentes como las casas donde hay un paciente electrodependiente, una persona con discapacidad, luego también plazos perentorios para que las empresas cumplan con aquello que se ha resuelto, todo un mecanismo de sanciones además para el incumplimiento porque la empresa debe tener algún incentivo, si no les toma el pelo se ríen de los tucumanos. Creemos que al regular esto por ley se acaba la discrecionalidad, pone claridad respecto de las reglas de juego y sobre todas las cosas lo que estamos buscando es que el sistema y todo lo que hay actualmente en torno al ente que regula los servicios públicos de Tucumán de una buena vez de verdad se ponga del lado de los usuarios y deje de ser un mecanismo protectivo de las empresas. Fue presentada la sexta edición de la Semana de los Derechos del Niño por Nacer en la Legislatura impulsado por el legislador Alba Racín. Apostamos por la cultura y la vida especialmente en un contexto en donde ahora está legalizado el aborto y donde tristemente ayer y antes de ayer hemos conocido las cifras de abortos que hay Tucumán es la tercera jurisdicción del país en cantidad de abortos con 4.162 de los casi 60.000 en todas las jurisdicciones del país con esto estamos justamente generando conciencia del valor de la necesidad de respetar la vida humana desde su primer instante que es el momento de la concepción yo estoy totalmente convencido de que debemos sancionar una ley en Tucumán que apueste por la educación sexual de un modo integral y en los verdaderos valores y no es necesario por ahí adherirse a una ley nacional que viene mostrando su fracaso legalizar el aborto e hipotecar el futuro de Argentina y un fracaso social porque vamos a disminuir la población y el aborto es violencia tanto para la mujer embarazada como para el niño por nacer porque evidentemente muchísimas muertes maternas y de mujeres se producen por la práctica del aborto sea legal o sea clandestino datos puntuales de Tucumán vienen 4162 también en el distrito después de la provincia de Buenos Aires y de Cava también vamos a tener distintos referentes y distintos grupos de acción provida es decir que ayudan a la mujer embarazada al niño por nacer haciendo una verdadera apuesta a la cultura de la vida y de esta manera vamos a poner de manifiesto cuánto se trabaja para dar acogida a quien es más débil y es más indefenso como el niño por nacer y a quien está en una situación de vulnerabilidad muchas veces o atraviesa un embarazo con dificultades como la mujer embarazada la directora del registro civil confirmó que por los próximos meses se seguirá trabajando en la refacción del histórico edificio del 24 de septiembre bueno en el edificio de la calle 24 de septiembre nuestro histórico edificio estamos cambiando todo lo que es la red troncal toda la parte sanitaria del edificio es un edificio muy viejo todos saben está desde el año 1800 así es que era necesario refaccionar y cambiar hacer de nuevo en realidad toda la parte de la red troncal así que bueno en eso estamos ahora una obra que ha demandado una inversión importante pero que aparte es una obra nueva digamos o sea no es que se toman lo que era la red troncal vieja sino que se ha hecho todo nuevo y por el momento trabajan en esas oficinas ahí o está cerrado no, no, no en el edificio del 24 de septiembre hay oficinas administrativas internas la central de registro civil está en Ayacucho 357 ya hace un par de años y para retirar partidas de nacimiento lo que es registro civil las actas de capital depende de acá de registro civil y todo lo que es el interior los libros duplicados dependen del archivo general de la provincia yo aprovecho para pedirle a los ciudadanos y recordarles que el lugar para solicitar partidas es de capital es en Ayacucho 357 y que los turnos son online porque muchas veces van al edificio de la calle 24 pretenden ingresar y bueno yo le pido al público que comprenda que ese edificio está en obra y no se puede ingresar no tiene atención al público ese edificio dos tucumanos al Panamericano de judo categoría junior Enzo Leiva y Francisco González si siempre con ganas y con ganas de dejar la celeste y blanca lo más alto que se puede digamos y bien en este camino que nos están apoyando todos tanto la Federación Tucumana como ustedes que nos pueden llegar a hacer una nota y bueno nos estamos entrenando donde estamos bien categoría peso mi categoría sería junior hasta 81 kilogramos con toda la gana de ganar como dijo Enzo en dejar la celeste y blanca arriba que bueno que eso nos estamos proponiendo ahora en poder dejar la bandera en alto y gracias a la Federación Tucumana de Judo también por el apoyo tu categoría peso mi categoría sería junior 100 kilos y cadete menos 100 kilos también bueno chicos que les hace falta porque de pronto salir afuera estar a este nivel con el dólar con el cambio y las necesidades que tiene el deporte amateur por donde pasa precisamente lo que ustedes requieren hoy como prioridad claro por ahí pasa el Judo es un deporte totalmente amateur digamos y los principales sponsors serían nuestras familias y lo que estamos necesitando en este momento sería el apoyo para poder comprar los Judois que serían la ropa la ropa deportiva lo que tienen puesto ahora y es caro son productos internacionales claro ese es el problema que son productos internacionales están en dólares y aproximadamente están a 50 mil pesos depende de la marca ¿cuántos necesitan para competir? y cada uno necesita dos uno blanco y uno azul seguramente la gente los va a ayudar porque detrás de ustedes hay familia hay un esfuerzo hay años de práctica del deporte amateur lo hacen desde chiquititos si yo lo hago desde los 5 años y bueno también el apoyo del sensei Rodolfo Saldo hay que esperar y viajar ya quedan un par de semanas y tienen que partir claro viajar con la mayor de la expectativa digamos buscando su bici siempre al primer puesto y más que nada disfrutar porque es un lindo viaje pueden llegar a hacer podios chicos van a luchar para eso y obvio siempre apuntando lo mejor y al apunto no nos gusta perder a mí sobre todo a ninguno en realidad nos gusta perder y de la manera que lo hicimos yo creo de todas las derrotas que son pocas muy pocas desde que llegamos del club creo que esta fue donde por ahí el rival nos superó a comparación de otras que a veces vos haces todo el esfuerzo jugás bien que creo yo que eso pasó en las otras derrotas y no en esta entonces eso te genera intranquilidad cosas que tenemos que mejorar y también lo que yo le decía a los muchachos que más allá de que nosotros mismo entrenador y que hayamos mantenido la base del torneo anterior que es importante para ciertas cosas del juego también es un equipo que está en crecimiento es un equipo que está en formación hay mucha gente nueva con esto lo que mencionaba el tema de las lesiones la ha tocado gente que por ahí no viene del proceso anterior y entonces bueno esas cosas que encajen lleva su tiempo y por ahí con estos errores siempre obviamente es mejor corregir con los triunfos pero bueno no ha tocado perder y nada esa humildad y esa mesura y esa autocrítica creo que esta semana ha sido fundamental y esa bronca de masticarla bueno esperemos que toda esa furia la podamos aprovechar el sábado y ganar con nuestra gente ¿Lo vea Almagro como rival ya en una situación igual de San Martín con casi los mismos puntos? bien Almagro es un equipo que ha mantenido a su entrenador creo que tiene bueno tiene el goleador del torneo que es Serveto que es un 9 interesante y después tiene jugadores de buen pie como Sibeti como Boazzo creo que son chicos que juegan bien o que intentan por lo menos hacerlo bien nosotros trataremos a nuestra medida hacerlo nuestro obviamente tomando la precaución que siempre hacemos en base al rival e imponernos ese siempre es nuestro objetivo tener un equipo protagonista un poco lo que se vio de San Martín que viene siendo bueno más allá de la derrota del otro día que obviamente que es algo para una alarma que se encendió y que obviamente trataremos de salir rápido de eso de la derrota hay que recuperarse rápido y eso es lo que vamos a intentar Para este sábado se viene una nueva edición del Linceraso uniendo a la familia de los grises como para poder reencontrarse luego de la pandemia Carlitos contentos con muchas ganas después de dos años que no lo pudimos hacer al Linceraso pudimos hacer una sola edición bueno ahora se viene la segunda con muchas expectativas la verdad que toda la gente de nuestro club se está sumando con objetivos muy claros y buenos que son volvernos a juntar poder compartir homenajear a la gente que lamentablemente en esta pandemia nos dejó y también agasajar digamos a la gente del campeonato del 2001 que salimos nacional de clubes así que bueno poder recordar esos momentos tan lindos compartir anécdotas con todas las camadas se van a reencontrar habrá algo de rugby terceros tiempos la idea es esa a partir de las 16 horas nos juntamos en el club tienen que adquirir nuestras pulseras con esta pulsera tienen derecho ya a adquirir todo pueden participar vamos a tener un partido una tocata algo ya tranquilo porque ya la mayoría están retirados y la idea es bueno compartir después un tercer tiempo de ese partido y después tenemos bandas en vivo tenemos reconocimiento de lo que vos nombrabas anteriormente y bueno compartir experiencias momentos la verdad que van a venir desde todas las edades tenemos camadas hasta gente de 80 años así que la verdad que estamos muy contentos y la verdad que es muy emocionante ya como lo vivimos en el primer lincelazo ¿a dónde pueden adquirir las pulseras? ¿hasta cuándo? y la idea es cuanto antes porque la verdad que quedan muy pocas venimos trabajando hace mucho tiempo pueden comunicarse a mi número al 3815-108-114 o bien llegarse por el club para poder adquirir las pulseras ¿qué significa Lince en tu vida? en la gente que vivió en ese club y Lince bueno para mí para todos creo que es una escuela de vida yo le debo todo a mi club porque la verdad que he llevado a toda mi vida la formación que nos dio nuestro club el rugby y Lince es amigo lo resumo como amigo tenemos la verdad que somos un grupo de hermanos y de amigos para toda la vida ¡Gracias! ¡Gracias!